Tenemos entonces las declaraciones de Adriana Salvatierra, la escuchamos. Ordenaremos, aquí el coronel que está presente, está impidiendo el acceso a la fuente laboral de los parlamentarios. Hace poco cuando intentamos ingresar para tener una reunión con los parlamentarios, no nos dejaron ingresar. No sabemos todavía por órdenes de quién. También están requisando las oficinas, está impidiendo el normal funcionamiento con los trabajadores del Senado y particularmente con los parlamentarios. Estas son las muestras de que esto es un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado. Nosotros somos parlamentarios, eso no importa. Nosotros somos parlamentarios, necesitamos entrar a nuestra fuente laboral, tener las reuniones correspondientes y le pedimos aquí al coronel Valda que nos permita ingresar. Nada más. Ninguna, queremos que aquí escuche el coronel Valda. Aquí no pasa porque se inicien acciones, aquí pasa porque los parlamentarios puedan trabajar y se recupere la normalidad del Estado. Nada más. ¿Qué se prevé? ¿Qué has acordado de esta comisión? Nada más. Tenemos que reunirnos, nada más. Tenemos que reunirnos, nada más. Solo queremos que nos permitan trabajar.